El republicano Donald Trump se encuentra por primera vez desde que inició sus intentos por contender por la Casa Blanca en primer lugar de las preferencias entre los candidatos republicanos. A decirte un estudio realizado por la cadena CNN, la demócrata Hillary Clinton está por delante de Trump, pero la diferencia ahora es de apenas seis puntos entre ellos. Mientras el magnate saca 11 puntos de ventaja a sus rivales de cara a las primarias republicanas de las que saldrá el candidato de ese partido para las elecciones de 2016. Trump sería el mejor candidato para manejar la economía según el 45% de los encuestados. Además, el 44% lo considera ideal para resolver el problema de la inmigración ilegal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!